Es un misterio que ha atormentado a una comunidad durante décadas. La noche del 4 de octubre de 1967 se vio caer algo extraño en Shack Harbour, en Nova Scotia. Los casos como el de Shack Harbour son muy poco convencionales, no se explican con facilidad. Había algo en el cielo que se encendió. Tenía las luces encendidas y se cayó. Hay docenas de testigos oculares, pero ninguna explicación. Mucha gente vio caer algo al agua y nadie ha sabido darle un nombre o explicar su causa. Los pescadores locales, los guardacostas y los buceadores de la armada lo buscaron, pero fueron incapaces de encontrar pruebas de un accidente. No podíamos creernos que no hubiese nada, no había escombros, ni siquiera una lata. Fue algo que nunca había pasado antes. No sabían qué pensar. El pueblo quedó sumido en un estado de incertidumbre. Y sin una explicación oficial de las autoridades canadienses, empezó a extenderse el rumor sobre una tapadera del gobierno. La misión se vio rodeada de un gran secretismo, porque no nos contaron nada. Creo que todo el mundo tenía la sensación de que nos estaban ocultando algo, pero no sabíamos qué. Pero 25 años después, una investigación saca a la luz documentos clasificados del gobierno y hace públicas unas sorprendentes revelaciones. Lo que me molesta es que nos están tratando como niños y se supone que no deberíamos saber esto. Es uno de esos casos que define qué es un ovni. En la siguiente hora, testigos oculares, investigadores de ovnis y documentos oficiales recientemente desclasificados arrojarán nueva luz sobre el caso de ovni más misterioso y completo de la historia de Canadá. UFO Files El Roswell de Canadá 4 de octubre de 1967 Algo extraño ocurre en el cielo de la provincia canadiense de Nova Scotia Durante las nebulosas horas del crepúsculo, docenas de personas se ven confundidas por una serie de luces inexplicables en el cielo. Es una fecha que más tarde se conocerá como la noche de los ovnis. Era una noche clara, había estrellas. Era una noche fría, hacía un ligero viento. Una noche preciosa, estrellada. La noche del 4 de octubre del 67 se me ha quedado grabada por varias razones. Tal vez sobre todo por el dicho de que hay que verlo para creerlo. A las 10 de la noche, en el pueblo de Dartmouth, Chris Stiles, de 13 años, se prepara para irse a la cama y echa un último vistazo por la ventana de su dormitorio. Se queda alucinado por lo que ve. Vi una extraña luz naranja que se movía a lo largo de la costa y que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era difícil y costaba discernir algún detalle. Así que enseguida cogí la chaqueta, corrí a la puerta de delante y bajé al muelle para verla mejor. Chris pasa corriendo por entre los almacenes y se encuentra cara a cara con la misteriosa aparición. Cuando llegué al muelle, comprobé que lo que había visto era una esfera naranja de unos 20 metros de diámetro. Era del color de un atizador de fuego cuando lo dejas en la chimenea mucho tiempo. Flotaba a lo largo de la costa, a unos 3 metros sobre el agua, y no hacía ruido. Me entró miedo y entonces me marché corriendo. Mientras Chris huye de la zona, el objeto recorre la bahía, pero la impresión inicial le deja una huella indeleble. Con 12 años, supe lo que era el miedo por primera vez en mi vida. El encuentro de Chris Stiles con el ovni es solo el preludio de una oleada de avistamientos que se producen en Nova Scotia esa noche. Una hora después, el pequeño pueblo pesquero de Shack Harbor, en el extremo sur de la península, comienza a experimentar avistamientos similares. El pescador de 18 años, Lori Wiggins, se dirige a casa con 3 amigos cuando algo raro en el cielo capta su atención. Atravesamos Shack Harbor, camino de Woods Harbor, y nada más pasar la oficina de correos, miramos por la ventanilla y vimos una luz. Luego se encendieron 2, después 3 y luego 4. Parecía que volaban al mismo nivel y tenían un color naranja amarillento. Mientras conduce hacia el oeste por la carretera 3, Wiggins intenta no perder de vista las luces. Pero los silenciosos objetos empiezan a descender en un ángulo de 45 grados y desaparecen tras los árboles del horizonte. Parecía que nos iban acompañando, pero cuando llegamos al pie de la colina las perdimos de vista. A unos pocos kilómetros de distancia, Norman Smith, de 18 años, se dirige a casa con un amigo a través de Bear Point Woods y observa algo similar en el cielo. Íbamos persiguiendo a unas chicas camino de casa y notamos que había unas luces en el cielo. La forma iluminada es lo bastante extraña como para hacerles echarse a un lado a mirarla. Paramos junto a la carretera y me bajé para mirar la luz. Estaba parada en medio del aire. Eran 5 luces y la más cercana al suelo parecía una luna llena. La segunda era más pequeña y la siguiente todavía más y así progresivamente. No hacían ruido y no se oía nada. Smith observa las luces unos instantes y su curiosidad se transforma en preocupación. Estaba asustado porque no sabía lo que era. En mi vida había visto nada igual. En esa misma carretera, Lori Wiggins y sus amigos siguen persiguiendo el extraño objeto. De repente, ven un resplandor brillante y escuchan un silbido como de una bomba al caer. Creen que puede haber caído en la bahía y se apresuran a acudir a ese lugar. En cuanto llegamos a lo alto de la colina vimos luz en el agua. Pensamos que podría ser un avión. Wiggins aparca en un aparcamiento vacío junto a la costa para verlo mejor. La luz de la bahía parecía media esfera de color amarillento y vagaba por la ensenada. Lo primero que se me ocurrió fue llamar a la policía e informar de que habíamos visto un accidente de avión porque eso creíamos que había sido. Wiggins vuelve al coche y conduce hasta la cabina de teléfonos más cercana, desde donde llama al cuartel general regional de la Real Policía Montada de Canadá, el Cuerpo Nacional de Policía de aquel país, más conocido por sus siglas RCMP. El cabo de guardia responde la llamada a las 23.25 horas y escucha la voz nerviosa de Lori. La policía nos preguntó si habíamos estado bebiendo. Le dijimos que no y nos pidió el número de la cabina de teléfono. El agente de policía se muestra escéptico respecto a la llamada de Wiggins, pero en cuanto cuelga comienzan a lloverle llamadas similares. Proceden de las localidades cercanas de Bear Point. Cape Sable Island y Maggie Gairon's Point. Con tantos testigos, al agente de la policía montada no le queda otra opción que tomárselo en serio. Nos habíamos metido en el coche para marcharnos cuando el policía nos devolvió la llamada y nos preguntó dónde estábamos para quedar con nosotros y ver la luz. Quedamos junto a la planta de musgo, que es donde estábamos. Mientras tanto, el testigo Norman Smith también se apresura a avisar a mucha gente del misterioso objeto que hay sobre la bahía. Fuimos hasta casa de mi padre, corría a contárselo y salió fuera. Nos quedamos mirando las luces en el cielo y cuando no habían pasado ni dos minutos, vimos pasar un coche patrulla con las luces rojas encendidas. Smith sigue al coche patrulla hasta un aparcamiento en la costa donde se ha reunido una multitud de testigos. Cuando llegamos, había 16 personas, incluida la policía. Era gente de la zona. Todos habían visto las luces bajar del cielo y aterrizar sobre el agua. Los civiles y la policía ven la débil luz naranja amarillenta flotar a unos 300 metros de la orilla. Estaba muy oscuro y no se veía más que la luz en el agua. Estuvimos mirándola como 10 minutos mientras subíamos a lo alto de la colina y entonces la luz se apagó y desapareció. Todos están convencidos de que han presenciado un accidente de avión. A las 23.38 horas, uno de los agentes de policía llama al Centro de Coordinación de Rescates de Halifax. Se trata de una rama del ejército canadiense encargada de organizar operaciones de búsqueda y rescate. También se contacta con el barco guardacostas de Clarks Harbour y se alerta a los fareros de la zona. Estaba de servicio, supervisando las habituales ayudas a la navegación y a medianoche me avisaron de que había caído algo en la bahía. Mientras tanto, los agentes de la policía montada improvisan su propia operación de rescate. Empiezan a contactar con pescadores locales para que manden barcos a la zona del impacto. Cuando corre la voz, los vecinos se ponen en marcha. Alguien llamó a la puerta y mi marido se levantó a ver quién era. Era un policía que le dijo que algo había caído en la bahía y que parecía que había sido un avión. Había un barco en el muelle y si se daba prisa, mi marido podía llegar a tiempo para cogerlo. Volvía a casa después de hacer de canguro y me recogió un vecino que me dijo muy nervioso que tenía que acompañarle porque había que buscar a los posibles supervivientes de un accidente de avión o algo así. No sabíamos a dónde íbamos. Lo único que podíamos hacer era acudir allí lo antes posible. Fuimos al muelle a toda prisa, soltamos las amarras y salimos del puerto para acudir rápidamente a la zona. Es un poco antes de medianoche y dos barcos cargados de voluntarios se dirigen a toda marcha a mar abierto. Empieza la búsqueda y los haces de luz de los focos se entrecruzan en las aguas negras de la Ensenada. Nos pusimos a buscar escombros en el agua. Los rescatadores están nerviosos. Se preparan para ver una escena dantesca de cadáveres y chatarra flotantes. Pero lo que se encuentran es mucho más raro. Nos encontramos una espuma naranja en el agua. Espuma con burbujas. Había un rastro de espuma muy largo flotando en el agua. Y no sabíamos lo que era. Los pescadores se dan cuenta de que la misteriosa espuma está relacionada con lo que quiera que haya caído al agua. Norman Smith intenta coger una muestra de la extraña sustancia. Rodeamos la espuma con el barco y luego volvimos. Cuando llegamos cogí una red pequeña y la metí en el agua para coger espuma. Pero cuando la saqué del agua no había nada. No se veía nada en la red. Llevo toda mi vida pescando y nunca había visto nada igual. He estado en ríos, lagos y en el mar. Y nunca he visto una espuma parecida en el agua. La extraña espuma pronto se disuelve en las oscuras aguas. Pero más desconcertante que la espuma es la ausencia de escombros en la zona. Si algo se ha estrellado en Shaw Harbor, ha desaparecido por completo. Pensábamos que se había estrellado algo, fuese lo que fuese. Y esperábamos encontrar restos. Pero no había nada. Estuvimos toda la noche en la zona. Buscando en círculos y buscando restos o lo que fuera en el agua. Pero no encontramos nada. No había ni una lata. Los responsables del Centro de Coordinación de Rescates de Halifax comparten el desconcierto con los pescadores. El Centro de Coordinación de Rescates se pone al habla con el Centro de Control del Tráfico Aéreo en Moncton, Nueva Brunswick. Y el Centro de Control NORAD, Mando de Defensa Aeroespacial Norteamericana de North Bay, en Ontario. Para comprobar si ha desaparecido algún avión de pasajeros, de carga o militar. Pero no existen datos sobre ninguna aeronave desaparecida en la zona de Shaw Harbor. No era un accidente de avión porque no faltaba ninguno. Estaban buscando algo no convencional. Empezaron a pensar que tal vez era un objeto desconocido del espacio. Los residentes están seguros de que algo cayó al agua de Shaw Harbor. Pero nadie sabe qué. Shaw Harbor es un pequeño pueblo pesquero en el extremo sudoeste de Nova Scotia. Es tan pequeño que en algunos mapas ni aparece. Pero todo cambió el 4 de octubre de 1967. Varios vecinos se informan de lo que creen que ha sido un accidente de avión en la bahía. El avistamiento desencadena una cadena de sucesos que serán noticia de primera plana en todo el mundo. Horas después de los primeros avisos, pescadores locales, agentes de policía y guardacostas registran las aguas de la bahía durante toda la noche. Pero no encuentran restos de nada. Cuando al día siguiente sale el sol, la comunidad está sumida en la incertidumbre y la aprensión. Creo que esa noche todo el mundo tenía la sensación de que nos estaban ocultando algo. El rumor de que no se han hallado restos corre rápidamente. Como las autoridades no proporcionan información, las especulaciones se extienden como la pólvora. Todo el mundo hablaba de ello, de si era un OVNI. Todos nos preguntábamos qué podía ser. A la gente le entró miedo. Se preguntaba si ocurriría más veces, si se enredaría en sus redes, se estrellaría contra sus casas. Nadie sabía lo que pasaba y nadie nos daba respuestas. Por fin el Centro de Coordinación de Rescate se emite un comunicado en el que descarta la posibilidad de un accidente aéreo. A las 10.20 horas del 5 de octubre, el centro envía un Télex con el sello de prioritario al cuartel general del ejército canadiense en Ottawa. El mensaje describe los avistamientos de los habitantes de Shack Harbor y los agentes de la policía montada. Se refiere como objeto oscuro a lo que se vio en la bahía. Y lo que es más importante, etiqueta al objeto como un OVNI. Es curioso que fueran las autoridades que lo buscaban las primeras que emplearan el término OVNI, y no los testigos oculares. La tarde del 5 de octubre, el avistamiento ya se ha convertido en asunto militar. Tras examinar el Télex del Centro de Coordinación de Rescates, el jefe de escuadrón, William Bain, envía un mensaje urgente al mando de la Marina Canadiense de la Costa Atlántica, en el que recomienda una búsqueda submarina inmediata de la zona. Si el misterioso objeto oscuro no dejó nada flotando en la superficie, tal vez los buceadores encuentren algo bajo el agua. El alto mando naval responde y envía un equipo de buceadores de la unidad de buceo de la Marina en Halifax. Llegan el 6 de octubre, y comienzan a lanzarse desde la cubierta del Guardacostas 101. En los pueblos pequeños como este circulaban montones de rumores, y cuando apareció la Marina con buceadores, supimos que nos habían tomado en serio porque mucha gente había visto lo que pasó en el cielo. Los buceadores delimitan una zona de bahía de unos 800 metros de ancho por 2,4 kilómetros de largo. Llegaron a la zona y empezaron a efectuar búsquedas en áreas cuadradas, marcadas con una boya anclada al fondo. En Nueva Escocia la visibilidad bajo el agua es muy limitada porque hay mucho plactón. Se reduce a unos 6 metros como mucho. Fue una búsqueda con poca tecnología, con buceadores linterna en mano. No nos dejaban ni acercarnos a la zona. Podíamos ir hasta allí en barco, pero había que mantenerse alejados de donde buceaban. Mientras los buceadores rastrean las profundidades de la bahía, el pequeño pueblo pesquero se convierte en un objetivo mediático. El 7 de octubre llega un equipo de la televisión pública canadiense para grabar a los buceadores en acción. Estos son imágenes auténticas de ese reportaje. Los principales periódicos canadienses también publican los extraños sucesos. Entre los primeros en informar de la noticia se encuentra el periodista Ray McLeod del periódico Chronicle Herald de Halifax. Yo era uno de los reporteros de Guardia esa noche en el Chronicle Herald. El editor me llamó y me dijo que habían avisado de que algo había caído en la bahía y mucha gente lo había visto, incluso la policía montada. El periódico quería averiguar qué se había estrellado. Pero cuando McLeod intenta descubrir lo que ha pasado, nadie le da una respuesta. Empecé a investigar los datos de la policía montada y el centro de rescate y no tenían ni idea de lo que era. No faltaba ningún avión. Nada había desaparecido de la pantalla de radar en esa zona. Estaban desconcertados. La falta de información que rodea el incidente despierta la curiosidad de McLeod, que inicia su propia investigación. Siempre que no se sabe algo, te pica la curiosidad. Te preguntas por qué nadie sabe nada. El ejército y todo el mundo decían que no tenían ni idea, que no habían encontrado nada. Entonces utilicé uno de mis contactos en el ejército para obtener un número de teléfono en Ottawa. La fuente de McLeod le remite al jefe de escuadrón William Bain de la División de las Reales Fuerzas Aéreas Canadienses que estudia los fenómenos OVNI. La respuesta de Bain al incidente de Shaq Harbour es sorprendente. Según había oído hasta ese momento, parecía uno de los pocos casos en los que existen datos concretos. Y esa fue la frase que ocupó los titulares del periódico. El 7 de octubre de 1967, el artículo de McLeod aparece en la portada del ultraconservador periódico Chronicle Herald. A McLeod le sorprende tanto como a todo el mundo. Cuando lo publicaron reaccioné diciendo, Dios mío, ¿qué he hecho? Nunca había esperado ver ese titular tan sensacionalista. Era un titular en letras rojas de 5 centímetros, que parecía más del National Enquirer, y sirvió para fomentar más rumores y especulaciones. La onda expansiva del artículo se hace sentir en toda la provincia canadiense, y llega hasta Shaq Harbour, donde continúa la búsqueda submarina. El 7 de octubre, el alto mando naval envía tres buceadores adicionales. A medida que continúa la búsqueda, los habitantes de Shaq Harbour exigen respuestas, pero no reciben ninguna. Creo que toda la operación se vio rodeada de un gran secretismo. No nos contaron nada, y hubo gente a la que le dijeron que no podía hablar del tema. Pensábamos que en unos días nos iban a decir que sí, que se trataba de un avión y que estaba en el fondo del mar, o que si encontraban cualquier otra cosa, nos dirían lo que era. Pero nadie nos dijo nada. El alto mando naval dio por terminada la búsqueda submarina el 8 de octubre, y anunció que tras días de rastreo de la bahía, no se había obtenido ningún resultado. Cinco días después de los avistamientos, los habitantes de Shaq Harbour no están más cerca de saber lo que se estrelló en el agua la noche del 4 de octubre. Pero el final de la búsqueda submarina, no es más que el principio de un caso de ovni que está a punto de dejarles todavía más perplejos. Octubre de 1967. Después de que docenas de testigos vieran caer algo en la bahía de Shaq Harbour, en un extremo de Nova Scotia, los pescadores locales peinan las aguas en busca de pistas y los buceadores de la marina rastrean bajo la superficie. Pero la armada canadiense cancela abruptamente la búsqueda sin explicación alguna y deja a los habitantes del pueblo intrigados y preocupados. Muchos pensábamos que era una tapadera de algo. Porque dedicar tanto tiempo y esfuerzo y luego no decir nada es como aparecer un día y desaparecer al otro. Como nadie proporciona respuestas, los rumores se disparan. Circulaba el rumor de que habían encontrado algo. A veces parecía que estaban sacando cosas del fondo del mar. El que mandó a los buceadores a la zona tuvo que admitir que habían sacado algo que envolvieron debajo del agua. Lo envolvieron bajo el agua para mantenerlo en secreto. La especulación era creciente, pero la especulación siempre crece cuando no se dan explicaciones. Durante los años 60, los ovnis y otros fenómenos inexplicables a menudo se relacionan con la Guerra Fría. La carrera nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética está en su punto álgido. Las dos superpotencias intentan sobrepasarse continuamente mediante la última tecnología militar. En el Atlántico Norte son comunes las maniobras secretas. Esa atmósfera sobrecargada genera una ansiedad que intensifica las preocupaciones sobre el incidente. Todo el mundo lo tenía en mente. Porque fue unos años después de la crisis de los misiles cubanos y esto añadió leña al fuego. La gente empezó a inventarse teorías que si era un aparato secreto estadounidense, un avión, un satélite que había caído al agua o quizá un objeto ruso. El reportero nocturno Ray McLeod ayuda a difundir la noticia publicando un artículo en la primera página del periódico Chronicle Herald de Halifax. Pero cuando se dispone a continuar la historia, recibe una noticia sorprendente y descorazonadora. En mi máquina de escribirme encontré una nota para que fuese a ver al director. Me dijo que no continuase con la historia, que era mejor que se encargase un periodista diurno porque durante el día era más fácil hacer contactos y querían estudiar el tema exhaustivamente. Le dieron la historia a David Bentley y me la quitaron. McLeod afirma que Bentley se puso al habla con científicos y académicos para rebatir la teoría del ovni. Habló con personas que rechazaban esa teoría y le dijo a todo el mundo que no pasaba nada. Una de las principales fuentes de Bentley es uno de los mayores opositores a la teoría de los ovnis de Canadá. Un astrónomo, el padre Bert Gaffney. El difunto padre Michael Bert Gaffney era un sacerdote jesuita, astrónomo y escéptico sobre los ovnis. Le interesaba muy poco lo que pudiera significar el fenómeno ovni, y lo menospreciaba en sus declaraciones a la prensa. En una conferencia pública poco después del avistamiento de Shaq Harbour, el padre Bert Gaffney intenta obviar cualquier preocupación sobre lo ocurrido esa noche, arguyendo que el 94% de los avistamientos de ovnis pueden explicarse mediante meteoritos, simples espejismos y otros fenómenos naturales. Ante las declaraciones de los escépticos en materia de ovnis, McLeod se pregunta qué ha sido del jefe de escuadrón William Bain, su fuente del ejército canadiense, que le informó de que podía haber algo concreto en el incidente de Shaq Harbour. Le pregunté a Bentley por qué no entrevistaba a Bain, y me dijo que le habían dicho que ese hombre no existía, ni tampoco esa división de las fuerzas aéreas, y que olvidase esa vía de investigación. ¿Está cediendo el Chronicle Herald a la presión del ejército canadiense? McLeod se da cuenta de que el enfoque de la historia que él planteó no volverá a publicarse nunca en un periódico. Me sentó muy mal no poder utilizar mi talento y mis contactos, y mi creencia en que la gente tiene derecho a saber la verdad, para seguir investigando hasta descubrir algo. Un periodista se siente vacío cuando le dicen que tiene que hacer eso, pero a veces tiene que hacerlo. La noticia del avistamiento de Shaq Harbour pronto cruza la frontera y llega a oídos del Dr. Edward Condon, un prestigioso físico de la Universidad de Colorado. Condon y su equipo trabajan con un contrato de medio millón de dólares de las fuerzas aéreas de Estados Unidos para ofrecer una valoración científica independiente del fenómeno OVNI. El informe Condon tenía como objetivo recoger una serie de casos prácticos, tanto en Estados Unidos como en el ámbito internacional para decidir si las fuerzas aéreas de Estados Unidos debían seguir investigando el fenómeno OVNI. Y el incidente de Shaq Harbour les llamó la atención. Tenían fondos abundantes y un equipo de renombre. Pero según el testigo ocular Chris Stiles, ni Edward Condon ni su equipo dedicaron demasiado tiempo ni esfuerzo al caso de Shaq Harbour. Le pasaron el caso a un ingeniero eléctrico llamado Norman Levine que hizo unas cuantas llamadas al cuartel general de la policía montada en Ottawa y al alto mando naval, quienes le aseguraron que ya se había llevado a cabo una investigación exhaustiva y completa. Es una pena que no siguiera investigando esa vía, porque Dios sabe lo que habría encontrado. El incidente de Shaq Harbour en Canadá es uno de los 59 casos de OVNIs importantes que el equipo de Condon selecciona para incluir en su estudio. Entregan el informe final a las Fuerzas Aéreas el 31 de octubre de 1968, pero el caso número 34 solo ocupa unos párrafos en el tomo de 900 páginas. Defiende su falta de iniciativa respecto al caso de Shaq Harbour, diciendo que el equipo no encontró justificado seguir investigando ese suceso. Y la conclusión sobre el caso canadiense encaja con la tónica general del estudio sobre OVNIs de Condon. Nuestra conclusión general es que el estudio de los OVNIs en los últimos 21 años no ha generado nada aplicable al conocimiento científico. Lo que pasa cuando se lleva a cabo un estudio científico serio para analizar el fenómeno OVNI en casos específicos es que se aplican unos criterios demasiado rígidos y formales. Y con ese método, por mucho cuidado que se tenga a la hora de definirlos, los mejores casos suelen pasar inadvertidos. Creo que eso fue lo que pasó con el caso de Shaq Harbour. Como nadie busca respuestas, el caso de Shaq Harbour se convierte en otro misterio sin explicar. Olvidado. Enseguida dejó de ocupar la portada para pasar a la página de atrás y un mes después ya costaba encontrar alguna noticia al respecto. La gente se iba a casa, se hacía un bocadillo, se iba a trabajar y la vida continuaba. Pero 25 años después se lanza una nueva investigación del incidente de Shaq Harbour. Esta vez, unas asombrosas revelaciones demuestran que en este caso no se debería haber pasado página. En octubre de 1967, más de una docena de testigos vieron caer un OVNI a la bahía de Shaq Harbour, en Canadá. 25 años después, sigue habiendo preguntas sin responder. Allí es donde todo ocurrió. Sabemos que algo cayó del cielo y se hundió en el agua, pero no sabemos qué. Otro de los testigos de aquella noche no olvida lo que vio sobre la bahía. Chris Stiles vio el OVNI desde su casa de Dartmouth en Nova Scotia y en 1992, cuando estaba viendo la tele una noche, todo cambió. Vi un episodio repetido de misterios sin resolver sobre Roswell que me hizo recordar el caso de Shaq Harbour. Y lo que resulta más intrigante de ese caso es que las autoridades no lo negaron, creyeron que era un OVNI de verdad. Pero luego el incidente se olvidó. Stiles decide iniciar su propia investigación. Solicita documentos del Archivo Nacional de Canadá y el Ministerio de Defensa amparándose en la ley de información de ese país. Los documentos llegan en pocas semanas en microfilms a la principal biblioteca de Halifax y comienza una tediosa búsqueda. Cuando me senté a analizar un documento tras otro me di cuenta de que la recopilación la habían hecho burócratas que no tiran nada. El microfilm contiene miles de documentos de casos de OVNIs en todo Canadá entre 1965 y 1981. Era como buscar una aguja extraterrestre en un pajar. Chris pasa semanas viendo microfilms hasta que encuentra algo. Estaba todo allí. El ex prioritario es el centro de coordinación de rescate al cuartel general del ejército canadiense, instrucciones del alto mando naval a la unidad de buceo de la flota atlántica y declaraciones de docenas de testigos. Chris se da cuenta de que se trata del mayor incidente OVNI en la historia de Canadá. Vi un documento que decía OVNI en mayúsculas subrayadas tres veces y que tenía que ver con el caso de Shaw Harbor. Enseguida me di cuenta de que era un documento importante que me guiaría hacia un larguísimo rastro de papel. ¿Se ha encontrado Chris Stiles con una tapadera del gobierno canadiense? Stiles decide que necesita ayuda y contacta con el investigador de OVNIS Don Ledger para solicitar su colaboración en la investigación. A Chris Stiles le apasiona el caso de Shaw Harbor. Llevaba entre año y año y medio investigándolo y recabando datos. Su entusiasmo era contagioso y me convenció. El cuidadoso examen de los documentos desclasificados reconstruye vívidamente la cronología del suceso y logra que la noche del 4 de octubre de 1967 vuelva a cobrar vida. Me impresionó mucho el rastro de papel que había dejado el incidente y que lo revelaba prácticamente todo. Stiles opina que los documentos revelan que el ejército canadiense sabía más de lo que contaba. Lo que más me sorprendió fue la tranquilidad con la que los militares se enfrentaron a la posibilidad de la existencia de un objeto de origen extraterrestre. en cierto modo implicaba un reconocimiento tácito del fenómeno. Stiles desempolva documentos que revelan que el avistamiento del 4 de octubre no se limitó a Shaw Harbor. Esa noche se recibieron avisos de avistamientos en toda Nova Scotia. Entonces se encuentra testimonios de una fuente inesperada pero extremadamente fiables. Los pilotos de las fuerzas aéreas. A las 19.15 del 4 de octubre de 1967 dos pilotos del vuelo 305 de Air Canadá vuelan a una altitud de unos 4.000 metros sobre el sudeste de Quebec. El capitán Pierre Charbonneau y el primer oficial Robert Ralph miran por la ventanilla izquierda de la cabina y ven algo asombroso. Lo que vieron aquella noche fue un gran objeto redondo y coloreado en el cielo que les pareció una cometa con una cola. Estaba junto a la ala izquierda a una altitud algo superior. Los veteranos pilotos no saben qué es. Observan la extraña forma durante varios minutos hasta que presencian una serie de explosiones repentinas. Según su testimonio cuando estaban a punto de decidirse a escapar el ovni desapareció tras las nubes. Tras de liberarlo los pilotos deciden presentar un informe oficial sobre el extraño incidente. No es común que los pilotos sobre todo los civiles informen de fenómenos ovni porque sus superiores pueden amonestarles y sus colegas pueden ridiculizarles. Stiles continúa su investigación y obtiene más información de una fuente inesperada. En la Universidad de Santa María de Halifax encuentra un tesoro de expedientes X recopilados nada menos que por el escéptico en materia de ovnis que había negado el incidente de Shaq Harbour ante la prensa el padre Berk Gaffney. Un expediente X no es solo un archivo secreto sino un documento no reconocido por la institución donde se origina. Fue genial encontrarlos allí porque en Ottawa no estaban archivados ni en el archivo nacional ni en el cuartel general de la policía montada. Los expedientes X de la policía montada recogidos por Berk Gaffney proporcionan detalles esclarecedores sobre la noche del 4 de octubre. Un informe incluye el testimonio de un capitán de barco llamado Leon Mersey que era el capitán de un pesquero de arrastre con 18 tripulantes. Estaba frente a la costa de Sambro en Nueva Escocia y vio cuatro ovnis a lo lejos formando un rectángulo. Cuando los vio fue a comprobar el radar y los encontró reflejados. Pero el informe de Mersey contiene algo más desconcertante. Una referencia a otra búsqueda submarina efectuada en Shelburne a unos 50 kilómetros al nordeste de Shack Harbor. La declaración de su expediente X dice que tal vez fuera lo mismo que estaba buscando en Shelburne o Shack Harbor. Así que parece que se llevó a cabo una segunda búsqueda simultánea. ¿Viajó hasta allí el ovni desde Shack Harbor después de estrellarse? Casualmente el pueblo de Shelburne acoge también una antigua base militar canadiense. ¿Estará relacionada con el secretismo que rodea el incidente de Shack Harbor? De hecho durante los años 60 las instalaciones de Shelburne se denominaban oficialmente Instituto de Oceanografía aunque su verdadera finalidad se pierde entre las intrigas de la Guerra Fría. En su día fue un sitio de escucha de alto secreto para rastrear movimientos de submarinos soviéticos en el Atlántico Norte para la Marina Estadounidense. Los submarinos soviéticos podían llegar al Atlántico desde Rusia y allí había unos micrófonos que recogían los ruidos del motor y del casco de los submarinos que entraban. Los datos se introducían en un ordenador que los comparaba con los demás para comprobar si ese submarino después salía. ¿Utilizaron las autoridades canadienses la tecnología de rastreo de submarinos para buscar un ovni sumergido? ¿Registró la Marina en secreto las aguas de Shelburne mientras todas las miradas se centraban sobre Jack Harbour? Para continuar su investigación Stiles trata de localizar a quien mejor lo puede saber los buceadores que sondearon las profundidades de la bahía. El 4 de octubre de 1967 Chris Stiles fue uno de los muchos testigos que vieron algo raro en los cielos de Nova Scotia. Ahora está tratando de descubrir qué fue. Ha desvelado documentos oficiales del gobierno que indican que el ejército canadiense estaba involucrado en una intensa búsqueda de un ovni que aparentemente se había estrellado en Jack Harbour. Las autoridades canadienses afirmaron que no se encontró nada pero Stiles sospecha que los buceadores pueden tener la clave del misterio. Varios no quisieron hablar pero unos pocos sí y contaron un relato muy interesante que iba mucho más allá de lo que aparecía en los recortes de periódico. 9 de abril de 1993 uno de los buceadores accede a entrevistarse con Chris a cambio de que su identidad sea mantenida anónima. Stiles se queda conmocionado cuando el buceador le dice que sí encontraron algo bajo el agua pero no en Jack Harbour. Me explicó que cuando los buceadores llegaron a Jack Harbour ya sabían que el objeto no estaba allí de hecho se había depositado sobre el lecho marino a 40 kilómetros del lugar en Government Point cerca de la base de Shelburne. ¿Eludió el OVNI su captura en Jack Harbour viajando bajo el agua por sus propios medios a lo largo de la costa de Nova Scotia? Si es cierto significaría que el gobierno canadiense llevó a cabo una búsqueda secreta en Shelburne que se ocultó al público. Pero Stiles se encuentra confusa la declaración del buceador. La historia de Shelburne me pareció perturbadora. Muchas de las cosas eran ciertas teníamos documentos del gobierno pero surgió el elemento de la caja negra que me pareció muy dudoso. Chris se pregunta si la búsqueda de Jack Harbour no era más que un elaborado reclamo para desviar la atención sobre la verdadera búsqueda de la que le hablaba el buceador. Cuando le pide más detalles la historia del buceador se vuelve todavía más increíble. Cuando los buceadores llegaron a Shelburne no sólo encontraron un objeto sino que también hallaron un segundo objeto que servía de apoyo al primero. Yo ya no sabía cómo tomarme el asunto. Sobrepasaba el incidente de Jack Harbour. El buceador informa a Stiles que una flotilla estadounidense y canadiense estuvo anclada sobre los dos objetivos de Shelburne y supervisó su actividad. me dijo que cuando él y su compañero bajaron le sorprendió ver que todavía había actividad e incluso seres. Cuando bajaron al fondo vieron a las criaturas de un objeto prestando ayuda al otro objeto. La historia del buceador canadiense no acaba aquí. Dice que la flotilla de la armada observó a los dos ovnis durante siete días. De repente la operación se vio interrumpida porque un submarino ruso penetró en aguas territoriales canadienses y ante la disyuntiva los buques se dispersaron para interceptar al submarino. Intentaron interceptar el submarino soviético cortándole el paso y cuando empezaron a maniobrar los dos ovnis partieron en dirección al Golfo de Maine emergieron a la superficie y se marcharon volando. ¿Existen testigos que corroboren la fantástica historia del buceador? ¿Vio alguien emerger los dos ovnis de las aguas de Shielburn? Tal vez. A las 10 en punto del 11 de octubre de 1967 exactamente una semana después del avistamiento de Shag Harbor una familia del Lower Boots Harbor a 50 kilómetros de Shielburn volvió a ver luces misteriosas en el cielo. Se trata del avistamiento llamado de Lockland Cameron justo una semana después a la misma hora vieron dos series de luces alejarse sobre la bahía de Shag Harbor y encaja como un guante con la historia del buceador no se puede evitar fijarse en la sincronización. ¿Hemos de creer que una nave extraterrestre aterrizó en Shag Harbor como sugiere la historia del buceador o existe otra explicación? Puede que exista una pista para resolver esa pregunta si lo que cuenta un antiguo farero es verdad. El segundo día encontré un cilindro era algo distinto que no había visto nunca tenía forma cilíndrica y unos 75 u 80 centímetros de largo y 35 u 40 centímetros de diámetro estaba parcialmente quemado tenía cables salidos y olía fatal. Tras encontrar el cilindro en las rocas de la costa de la isla de Palmportage Banks se lo notificó al ministerio de transporte que le dijo que lo empaquetase con cuidado y se lo entregase a un oficial de la marina estadounidense de Prospect Point Wharf. tenía que hacerles mucha falta porque el oficial vino desde Virginia o eso me dijo ¿qué había dentro del cilindro que fuese tan urgente y tan secreto? En esa época ya trabajaba para el gobierno federal y no me siento cómodo respondiendo a esa pregunta. Es un misterio pendiente que invita a la especulación. Para algunos las pruebas apuntan a experimentos militares secretos realizados durante la Guerra Fría. Mi teoría es que era un aparato experimental uno de los primeros que fabricaron y que se les fue de las manos. Yo creo que era un aparato de vigilancia que se estrelló o lo estrellaron. Mi opinión es que era un avión militar estadounidense. Otros afirman que algo que puede funcionar sobre y bajo el agua solo puede ser extraterrestre. Incluso ahora que existen aviones invisibles no hay ningún aparato que sea a la vez aerodinámico e hidrodinámico. ¿Qué era ese objeto? Es lo que todo el mundo quiere saber siempre. Sea lo que sea, lo que cayó en la bahía esa noche estaba controlado por una fuerza inteligente y era de naturaleza extraterrestre. No se sabe si los documentos militares se desclasificarán algún día por completo. Si es así, arrojarán luz sobre este extraño incidente y tal vez expliquen de una vez por todas lo que ocurrió en Shack Harbor el 4 de octubre de 1967. Hasta entonces nos quedaremos sumidos entre el misterio, la especulación y los recuerdos cada vez más lejanos de quienes vieron algo raro estrellarse en el mar esa noche. Todavía hoy sigo fijándome en el cielo para ver si veo algo parecido a lo que vi desde hace más de 30 años. Lo único que me gustaría saber es lo que era. y Gracias por ver el video.